¡Hola amigos y amigas! Estamos aquí otra vez con mi 3DS porque quería enseñaros una cosa bastante extraña que está pasando aquí ¿vale? voy a ver si aquí se puede ver bien la 3DS esperad, yo os lo pongo aquí sé que estamos jugando online en cambio es que hay una persona que está haciendo algo raro este encima es que no hace nada, ¿sabes? bueno, este se llama aleatorio bueno, no sé cómo poneroslo para que lo podáis ver espero que así se pueda la verdad, eso va a ser muy complicado para mí siempre con Metal Mario ¿vale? bueno, que veáis bueno, primero voy a estar así, ¿vale? por aquí, cogiendo esto estamos en batalla para que veáis que hay un personaje bastante extraño bueno, mínimo vamos a mostrar que estamos en... aquí vamos a buscarle, es este personaje rubio que es que no se esmera en hacer nada ¿vale? ya lo podemos ver que es que le hemos hecho algo y no, es que no hace nada lo podemos ver en el... bueno, no lo podéis ver no es que todo el mundo va a por él porque es que, en serio, mirad no hace nada le hago así lo que sea oh, mira, hombre he conseguido uno y que, bueno ahora lo vamos a ver, ¿vale? este, este chico que está aquí mira, es que por mucho que le haga cosas es que no hace nada, mirad puede perder una vida o algo así es que no se inmuta en hacer nada ¿vale? mirad oh, mira, hombre si le he quitado... ala, ala, bueno ya me han quitado uno sabéis que esto bueno, sabéis es que no se inmuta en hacer nada la verdad, ya lo hemos visto bueno, es que veréis que es que controlarlo ahí es un poquito mirad ya me están quitando los globos ve que encima todo el mundo va a por él porque en los globos aquí se pueden conseguir más lo vemos este Metal Mario este también es bueno ya me he quitado uno esto no puede ser siempre así me da igual perder puntos pero es que lo tengo mirad mirad este es que está parado este es este rubio este rubio este rubio este rubio que está aquí vamos a intentar verlo de cara me quedan 30 segundos espero que me dé tiempo aquí vamos ahí, bueno bueno, ya me están más no me pueden quitar este vamos a verlo, vale este es que no se inmuta en hacer nada ese bueno, ese que está ahí con ese rojo bueno, vale bueno es que me voy por aquí, vale y bueno pues nada quería mostraros eso ya bueno, también os voy a mostrar más cosas en la carrera de globos bueno ahora veréis que se acabó y veréis que he podido fracasar así por así decirlo aquí también se puede ver porque bueno no he conseguido ni una moneda o sí da igual pues si tengo 4.144 puntos es que aquí no es como vale, amigos no es como si se está cargando esto bueno es que no es como en Mallorca de la web porque aquí es más difícil conseguir puntos sabéis bueno esto es lo que hay entonces pues claro bueno ahora vamos a ver que en la carrera de globos no tiene tanto interés porque no claro al ver que es que él no consigue al ver que es que él no consigue bueno yo voy a Topolobu me encanta este circuito bueno pues al poder ver que él no quiere conseguir nada bueno al ver que no consigue monedas no tiene tanto interés bueno veréis aquí que en todas aquí el eje aleatorio es que en serio yo no sé como lo hará porque siempre se le cae la conexión si si tú haces eso siempre se le cae la conexión pero no tocas este circuito vale aquí vamos a comprobar una cosa vale que es muy difícil controlarlo con mirando a la cámara y con esto bueno mientras vamos a ir por aquí buscando a este rubito mirad es que no nadie lo lleva aquí bueno menos yo aquí lo veréis no hace nada puedo empujarlo yo solo como si fuera mío vamos a ver es que está aquí vale voy a darle una vuelta para que lo sigáis viendo mejor es muy raro esto lo voy a poner de frente suya este ¿lo veis? este está aquí parado no hace nada este que por mucho que yo le haga cosas es que no sé y no se molesta en intentarlo y si tú no haces nada es que se te queda la conexión entonces yo no sé como lo hará la verdad esto es que no sé encima no sé en qué cosita esto tiene un montón de puntos además sale primero para mí que fue el que antes estuvo aquí jugando ¿sabéis? y bueno yo no tengo tenía una unidad no tenía dos tenía tres bueno es que es un poquito complicado y no voy a ir al objeto porque es que va a ser muy complicado ¿sabéis? los objetos de que se quede ahí no me importa bueno aquí vamos a seguir que está yendo por aquí por aquí por aquí y vamos a buscar al rubio sí vamos a llamarlo así un poquito que por mucho que este también está aquí parado esta mujer y ya ah ¿qué hace? ¿por qué no te mueves? ¿qué hace? esta mujer da igual bueno es que tenemos no se le cae la conexión y es una cosa muy rara todo el mundo la batalla y ahora lo veremos cuando vuelva la batalla de globos y después cortaré el vídeo aquí podemos comprobar vamos voy a enfocarlo aquí realmente es que este no hace nada de nada ¿se han huido? ah claro se le ha empujado a la gente se le ha empujado a la gente normal ¿no? ala bueno que me quiten todo que no me importa bueno se le ha quitado tres monedas al final no se le ha molestado pero no me importa perder esos puntos ni ni lo veréis mirad que tiene se llama esto y tiene esos puntos tiene 3490 puntos eso por favor que alguien me explique como tiene tantos puntos y luego no hace nada ah claro yo me imagino que es que eso será que en la batalla en la batalla no importará tanto esas cosas además yo me voy a ir ya porque también quiero hacer otras cosas no quiero ir tanto todo el rato la última vez que me vais a ver a mí ir a este a este rubo este rubo rubio y vamos a estar dejándolos y vamos a comprobar que es que aquí cuando él salga no va a tener no aquí cuando salga es que no va a tener nada interrogante es que no sé es que no sé encima además yo este muchacho este muchacho encima va a consumir no sé cuando va a decidirse ya por actuar de verdad bueno he tocado otra vez por el uu este encima en globos esto va a ser mucho y bueno si es que esto ha sido tan esporad y no tenía besado hacerlo estaba mirado en serio estaba mirado mirado ahora vamos a quedarnos aquí con una cámara fija vale para que podamos compro bueno fija no que si no me metía a mí las mismas cosas aquí estaba mirado lo hago así uy uy ese mira todo el mundo todo el mundo se viene aquí vale para intentar conseguir lo mayor punto de globo posible y bueno pues no fracasar no siempre fracasaré además yo me voy a ir ya se está cargando la máquina mira es que encima se ha hundido y ahora aparece nuevo porque espérate voy a intentar oh ala ala bueno 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 porque había que apretar tanto voy a intentar en serio ya bueno se me ha ido la pantalla negro porque me han matado se supone yo no sé si ya si en online la GTA V Call of Duty y todo esto podremos espera que voy a conseguir un globo pero como está parado voy a aprovechar también ostras ¿lo habéis visto? así todo vamos todo también cuando no juego con la cámara va a ser muy complicado intento irme por otro lado es que debo tener una misión hermano por la mesa y en realidad soy mucho más bueno jugando pero es que es muy difícil con una cámara bueno voy a aprovechar de nuevo para mandar otro globo y tal mi amigo he conseguido otro globo porque es que él no se mueve vale también decir que es que es lo de los globos bueno tengo tres bueno os esperaré si queréis o no es que es difícil conducir con una cámara así una cámara así no tiene mucho sentido lo que he dicho pero bueno aquí si vamos a verlo ya otro más uno más dos bueno aquí lo tenéis dos he quedado sexto no me importa ¿no he ganado? ¿cómo he quedado? vamos a verlo si he quedado cuidado cuarto bueno amigos yo ya veré aquí me voy a salir ya terminado vale y bueno pues nada esto lo vamos a hacer yo lo además yo también lo voy a cerrar vale bueno estoy en el salón de mi casa no estoy en el cuarto del ordenador este vídeo este vídeo ya no sé cuando lo subiré vale pero bueno ya está bien bueno decirlos tan solo eso este mensaje lo raro de este hombre este muchacho estaba ahí jugando o no jugando porque no va a ser no jugar más o menos porque te mete a todo el mundo cosa y no hacer nada lo veo una tontería pero bueno ahí termina este vídeo esporádico esporádico sorprendente porque yo ni siquiera tenía pensado hacerlo vale así que bueno pues nada ya hasta otro vídeo adiós adiós bueno pues amigo aquí estamos en este extra podrá decirlo de alguna manera de que vamos a verlo ostras ha reventado completamente todo esto realmente es estupefacto es que se han quedado ahí los restos de la fanta así ya hemos visto esta parte que no pero así no 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 no